¡Nehmet! ¡Rápido! ¡Vamos con los hijos del sultán! ¡Rápido! Señor, señor, hay un incendio en el palacio. ¿Un incendio, dices? Se incendió una habitación en el harén. ¡Mustafa! ¿Dónde estás, hijo mío? ¡Nehmet! ¡Los hijos del sultán! ¡Debo entrar! ¡Por favor! ¡No! ¡No entre! ¡Nehmet! ¡No! ¡Atrás! ¡Mi hijo! ¡Basta! ¡No! ¡Mustafa! 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 ¡No puede ser! ¡Sultana! ¡Mustafa! ¡Por favor! ¡Quiero a mis nietos! ¡Rápido! ¡Mustafa! 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 Mi amor, ¿estás bien, mi querido Mehmet? Gracias, Allah, porque ya están a salvo. Ya estás bien, querido. Ya en mi amado, ahora estás a salvo. Tranquilo, tranquilo, mi amor. Zumbul, ¿qué ocurrió? Señor, nadie salió herido, no se preocupe. No tuvo consecuencias graves. Gracias a Victoria, ella salvó a sus hijos. Cuando vi que había fuego, tomé a los niños y corrí. Yo sé quién fue el que hizo esto. Tu hijo dejó caer la vela. ¿No es cierto? ¿Ella dijo que lo hagas? Él nunca haría eso. Me envenenaste una vez, pero fallaste. Y ahora es tu rol. ¡No grites! Respeta tus límites. Toma a tu hijo y ve a tus aposantos. ¿Qué te dije? Mostafa. Hurrem, ¿qué te dije? ¿No escuchaste? No te preocupes. Solo me importa que estés a salvo. No comencé el incendio, lo juro. Lo protegí. Amo a mi hermano Mehmet. Buen trabajo, Mustafa. ¿Ven cómo el héroe protegió a su hermano? No. Así se hace, Mustafa. Protege siempre a tu hermano. Los invitados se marchan. Llévalos a la puerta, Daye, por favor. Vamos, muchachas, muévanse. Vengan a trabajar. Zumbulá, a su servicio. Dime qué sucedió. Apagamos el incendio, Pasha. Ahora están limpiándolo y colocando nuevos muebles. No me importa la limpieza y los muebles. ¿Los hijos del sultán están bien? Gracias a Allah, ellos se encuentran bien. ¿Y la sultana Tice? Digo, la gente en la fiesta. Nadie salió herido. Cuando los niños salieron a salvo, la sultana Tice estaba muy feliz. Pero pobre Victoria se quemó. Ella es la muchacha que me dieron con Nasu hace un tiempo. Solo me importa que los hijos del sultán estén bien, Zumbul. ¿Por qué se quemó la muchacha? Alabado sea Allah. Y si no hubiese sido por ella, ¿quién sabe lo que hubiera pasado? Ella entró y lo salvó. Y si no hubiese sido por ella, ¿quién sabe lo que hubiera pasado? Mi señor, mi hijo y yo estamos asustados. ¿Por qué me regañó antes? ¿Qué hice, mi señor? Ven aquí, Nurhan. Con cuidado. No merezco que me dé la espalda. Si solo supiese lo que esa mujer me dijo. Esa mujer se llama Maide Bran. Y ella también es mi esposa, Hurram. La madre de mi primer hijo, por si se te olvida. Pero pensé que usted ya no le hablaba. Mi problema con Maide Bran es personal. Nunca te perdonaré por lo que hiciste. Le ruego que no me dejes sola. Sultana, ¿necesita algo? Nada. Puedes ir a descansar, Gulza. ¿Hay noticias de Hurrem? Nada por ahora. Debe estar muy avergonzada. ¿Viste cómo el sultán la regañó? Con el tiempo, el sultán la odiará, señora. Ya lo verá. Y debería. Puedes irte. Gulza. Con respecto a Victoria, debes ser recompensada por lo que hizo, que le den algún tipo de regalo. Claro, sultana. Bien hecho, Victoria. Arriesgaste tu vida por los hijos del sultán. Lo que sea que te dé el sultán no será suficiente. La madre sultana nunca olvidará lo que hiciste. ¿La sultana era la mujer hermosa con vestido negro? Sí, esa es. Es muy hermosa. Dicen que el difunto sultán Selim escribió muchos poemas para ella. Ay, sé, ven a ayudarme. Ay, sé, ¿no me oíste? No, no te levantes. ¿Qué hiciste, señorita Firial? La doctora le dio unos ungüentos. Ahora los aplicamos. Cuídala bien para que mejore. La sultana está muy preocupada por su bienestar. ¿Cuál es tu nombre? Victoria, señora. Duerme y descansa, Victoria. La madre sultana quiere verte por la mañana. La madre sultana quiere verte por la mañana. Tu padre se enfadó conmigo hoy. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Solía odiar a Maidebran. ¿Es posible que ahora me odie a mí? ¿Debemos hacer algo? Suleiman. No nos abandone. La madre sultana dijo que lo traigamos a sus aposentos. No quiero verlo ahora. Me recordará a mí mala suerte cada vez que lo vea. La relación comenzó con un incendio. Y terminará en muerte. No diga esas cosas, sultana. No puede hacer eso. Vamos por un poco de aire fresco. Ibrahim no está en el jardín. Sin él el aire es sofocante. Y si lo veo ahí también lo torturaré a él. Y no lo merece. No. 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 Amén. Ay, sé qué te sucede. Ten más cuidado. Bueno, como deses. Pensé que Victoria debía servirme a mí, pero ahora la miman a ella, a mis expensas, y yo la sirvo a ella. Deberías avergonzarte. La estás ayudando. ¿No ves su condición? ¿Quieres que te sirva con las manos quemadas? Señorita Firial, deprisa, prepara a la muchacha. ¿A dónde me llevan? Te llevaré al mercado de esclavos para venderte. Ya no eres útil para nosotros. Vamos, por favor. ¿Quién la compraría? No interfieras, Aissé. O voy a castigarte. Vamos, vístela bien. La madre sultana quiere verla. Nurhan, no te alejes de mi hijo ni por un instante. ¿Lo comprendes? No te atrevas. Traba todas las puertas. Y no puedes dormir. ¿No puedo dormir si él duerme? No. Está prohibido que duermas. Me marcho. ¿A dónde vas? Mi Señor, gracias a Alá nadie salió herido. Solo le pido a Alá que lo proteja a usted. Mediante a Alá, su esposa y sus hijos siempre estarán a salvo y usted seguirá siendo nuestro protector. Gracias a Alá estamos a salvo. Que Alá los proteja a todos. Que Alá le otorgue la victoria en su sagrada campaña contra los infieles de Rodas que atacan los barcos y los saquean. Su excelencia, nuestro sultán. ¿Este es su feto, Mufti? Sí, mi señor. Pero tengo un pequeño pedido, su excelencia. Dígamelo, Mufti. Quiero ir con usted en la sagrada campaña, mi señor. Mufti, escuche. Nos marcharemos y usted quedará a cargo de los asuntos del estado. Su salud no puede soportar el duro camino. Aquí está Piripasha, pregúntele. ¿Podría explicárselo usted, Piripasha? Se lo dije, su excelencia, pero no quiere oírlo. Me di por vencido. No quiero oírlo. No se enfade conmigo, su majestad, pero el sultán Sem y sus hijos de ascendencia otomana están cautivos en la isla de los infieles. Y debo acompañar a su excelencia. Sería un honor ir con usted y ver la liberación de esta isla de la mano de los infieles. Con su permiso. No quiere escucharme. No me despoje de este honor. Morir como mártir en nombre de Allah es el mayor honor, señor. ¿Están listas? Señorita filial. Oh, bienvenida. Es un honor que vengas aquí. ¿Qué deseas? Necesito a la señora que hizo el hechizo. Ve y tráemela ahora. ¿Por qué ríes? Mi hijo y yo necesitamos los hechizos para saber qué nos va a pasar. ¿Tu nombre es Victoria? Sí, señora. No es señora. Sultana, debes decirle. Sultana. Así es, Sultana. Dime, ¿cómo están tus manos? ¿Aún te duelen? Estoy bien, Sultana. Duele muy poco. Mejórate. ¿De dónde has venido? ¿Quién te trajo aquí? Soy de Saba, Sultana. Ibrahim Pasha la trajo al palacio, Sultana. Vamos, muchachas, a la biblioteca de inmediato. ¿Quieres acompañarnos? ¿Ya no quieres aprender más? No puedo. No puedo dejar a mi hijo. Temo que algo le vaya a suceder. ¿Tú ves lo que pasa? El Sultán se irá. Mi hijo y yo quedaremos solos. Necesito los hechizos. Olvida los hechizos, Hurrem. Debes recuperar el corazón del Sultán. Si te abandona, todos aquí estarán en tu contra. Estoy contigo. Y siempre te ayudaré. Infórmame de cualquier problema que tengas. Cabeza en alto y que no vean tu miedo. No puedes ser débil. Aquí se comen a los débiles. Así que, sé fuerte. Señorita Fidiel, ve por mi nuevo vestido. Pasaré la noche con el Sultán. Y quiero vestirlo para él. Tu coraje me ha sorprendido anoche, Victoria. Tú salvaste a mis nietos. Y a Lalo los protegió. Ve y cuida bien tus manos. Y no escatimen en cuidados. Y no escatimen en cuidados. Cuando te cures, quiero que regreses aquí. Porque quiero que seas una odalisca de mis aposentos. Ahora puedes ir a descansar. ¿Cómo te sientes, Victoria? Te veo bien. Ven aquí, Maidebran. ¿Cómo está nuestro héroe hoy? Estaba asustado, pero luego logró dormir. Esta mañana lo envié con su maestro. Ve a buscarlo temprano y tráelo hasta aquí. Quiero verlo hoy. Lleva a Tise y tráiganlo. Vamos a Tise. A Mustafa siempre le gusta verte. Y a otros también les gusta verte. No se preocupe por Mufti, Piri Pasha. Su nivel de compromiso lo mantendrá a salvo. Si a la quiere, llegaremos a Rodas y rezaremos. De sus labios al paraíso. Que sea exitoso y construya una gran mezquita allí. A la mediante. ¿Ibrahim? Ve a traer a Mustafa. Quiero verlo después de lo de anoche. Lo que pasó ayer lo asustó mucho. No podía desobedecer a la sultana. ¿Amas tanto a Ibrahim? Con locura. Ojalá pudiera ayudarte. No haría que te cases con otra persona. Ibrahim es un hombre de gran moral y es fiel a Tise. Creo que nadie te hará sentir tan feliz como él. Tienes razón. Pero ¿qué puedo hacer? ¡Atise, mamá! Vengan a ver lo que escribí hoy. Vamos, Atise. Trae a Mustafa. Ayer por la noche me preocupé mucho por usted. Enloquecía, pero el chambelán del pabellón real me tranquilizó. Temía que saliese herida en el incendio y... Discúlpeme. Sultana. Cada segundo alejado de usted parece una eternidad. Ojalá no tuviésemos que esperar hasta que regrese para casarnos. Ibrahim, ven a ver lo que escribí. Vine a llevarme al príncipe Mustafa. El sultán pidió verlo. Disculpe, señor. No hay problema. Ya terminamos la lección. Ya terminé de estudiar. Extraño mucho a papá. Llévame con él. A ti se ven conmigo. Sultana, deseo verla siempre. Aléjate de él. ¿Quién te envió aquí? ¿Quién eres? ¡Habla! ¿Qué hacías con mi hijo? Maidebran te envió, ¿verdad? Nurhan me llamó y me pidió que cuidase del hijo del sultán. Mentirosa. Viniste a matarlo. Nunca vuelvas a tocarlo. Hurram, ¿qué pasa? ¿Por qué le gritas así? La traje aquí para que me ayudara. ¿No escuchas lo que digo? Dije que no quiero a nadie más aquí, en mis aposentos. ¿Entendido? Entendido. Hurrem, ¿por qué eres así? Hay gente buena. No todos quieren dañarte. Basta con la paranoia. No lo vale. Dices que no vale la pena. Tú sabes que todos me odian, María. Hasta tú intentaste herirme. ¿Lo olvidaste? Porque yo no olvido. Le agradecí a Alá mil veces por protegerla en el incendio. No lo hubiese hecho. Ojalá hubiese muerto. Alá no lo permita. Moriría por mantenerla a salvo. No, no hable así frente a mí. Padre, he llegado. ¿Dónde estás? Entra, Mustafa. Aquí estoy. Ríndete. No es nuestro destino. Se acabó. Iría al infierno por usted, mi Sultana. Confía y ponga su fe en mí. Mi vida es un infierno sin usted. Sea optimista. Sultana, daría mi vida por verla sonreír. Y se lo probaré. Ibrahim, ¿no pueden vernos juntos? Incluso. Mirarte a los ojos es pecado. Quizás estemos pecando. Pero estoy seguro de que Alá nos perdona. Juro, Sultana, que llegará el día en el cual dejaremos este palacio juntos. Y le haré olvidar el sufrimiento. ¿Te asustaste en el incendio? Nada me atemoriza, pero tuve miedo por mi hermano. Bien, hijo, así se hace. Siempre debes amar y proteger a tu hermano. ¿A ti sé? Alá te bendiga. Gracias a Alá nadie salió herido. Entonces, ¿por qué esa tristeza? De ahora en adelante solo quiero verte feliz y sonriente. Soy muy feliz. Alá lo proteja. Nunca será suficiente lo que haga por ti. Eres mi única hermana. No. Vamos, Ibrahim. Entrenamos a Mustafa para luchar con espadas. Hoy nos vencerá. Pero no quiero luchar con una espada de madera. Siempre se rompe y tú ganas. ¿Quién sabe? Quizás nos venzas hoy. Si gano, ¿prometes llevarme contigo a Rodas? Primero debes ser fuerte. Y cuando nos venzas, podrás unirte a nosotros en batalla. Vamos, Ibrahim. Ahora, campeón, quiero que talles tres marcas en la madera y quiero que sean paralelas. Así. Así. Excelente. Maldí tu mano con la mía. Así. ¿Qué pasa, Zumbul? Ten esto. Así, muy bien. Mi señor sultán, le ruego que me perdone. Perdone a su sirvienta, que desea oír su voz y tocar su mejilla. Por siempre, su amada Hurrem. ¿Quién lo ama y no puede vivir sin usted? ¡Adiós! 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 Señorita Hurrem. ¿Le diste la carta? Por supuesto. Se la di yo mismo en persona. Debe estar esperándome. Me prepararé rápidamente. Aguarda. Nurhan. Nurhan, ven aquí. Estaré lista en poco tiempo. No es necesario. No pidió verte. Siéntate. Solo me pidió que le lleve a su hijo. Estás mintiendo. Debe estar esperándome. ¿Me atrevería a mentir acerca de algo del sultán? Nurhan, ven conmigo y trae al hijo del sultán. No. 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 No puede seguir llorando, dice. Ibrahim no la dejará. Le dijo que daría su vida por verla sonreír. Confía en él y créale. No pierda la esperanza. ¿Qué esperanza, Gulfen? Hace tiempo que no la tengo. Nunca aceptará nuestra unión. Ibrahim lo sabe muy bien. Nunca estaremos juntos. No es nuestro destino. ¿Lo estoy haciendo bien? Claro, muy bien. Tómalo con fuerza. Tráigame a esa hermosa criatura. Ven aquí. Muy pequeño. Tómalo fuerte. No lo dejes caer. Cuando crezca, le daremos una espada e irá con nosotros a la batalla. Para mediante. Oh, Alá. Permite que se amen entre sí y que nunca se separen. Mi ejército y yo iremos a esparcir el Islam en rodas. Juro con Alá como testigo que no permitiré que mi ejército vandalice ni mate a gente inocente. Ni que saqueen sus propiedades. Y prometo perdonar las vidas y las posesiones de todos si se allanan a rendirse ante nosotros sin resistencia. Pero si se niegan y deciden enfrentarnos en batalla, destruiremos su castillo y tomaremos su isla por la fuerza. Ya hable. Entonces ya lo saben. ¡Suscríbete! ¡Atención! ¡Su Excelencia! ¡El Sultán Suleiman! ¡El Magnífico! Madre querida, vine por tu bendición. Reza por tu hijo, madre. Que Alá esté contigo y te bendiga, hijo mío. Señorita Gulfen, tráeme las camisas que preparé para el Sultán. Viste estas camisas en la batalla y mediante Alá te protegerán como una armadura. Mientras vengan de ti, sé que estaré protegido. ¿A ti sé? Regrese a salvo. Que Alá lo ayude contra sus enemigos. Amén. Celebraremos su boda al volver a la mediante. Amén. 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 Mustafa, cuídate y estudia y no hagas enojar a tu madre. Adiós, hermoso. Cuiden bien a Mehmed. Recen por nuestra victoria. Que Alá nos acompañe. Que Alá nos acompañe. Que Alá nos acompañe. Que Alá nos acompañe. Que Alá nos acompañe en el Mediterráneo desde Rumelia y Anatolia, listos para sacrificar sus vidas y formando parte de esta gran campaña junto a los valientes y entrenados soldados, van 300 navíos grandes y pequeños y botes rápidos que fueron construidos en nuestros artilleros junto a los miles de remadores que navegarán los barcos. Mar Mediterráneos. Mar Mediterráneo, 18 de junio de 1522. Palacio Vaticano. Mar Latino. El sultán otomano Suleiman ha zarpado con una gran flota naval de cientos de buques y botes navales. Ahora navega a través del Mediterráneo Los guardias del castillo piden refuerzos inmediatos Para proteger a la isla sagrada de Rodas Contra la agresión del imperio otomano Y demandan el apoyo del reino cristiano Su excelencia, ¿qué es lo que está pensando? Me dijo que el sultán Salim había muerto Y que su hijo Suleiman era débil e incapaz de dirigir el estado Desafortunadamente, el sultán Suleiman parece ser más despiadado que su padre Soy Ibrahim Aprendí a nadar badeando en aguas profundas Estoy buscando respuestas para mil preguntas Mi corazón sangra con dolor Mi angustia es más grande que una montaña Ni el mar puede contener mis lágrimas Hasta el alfabeto me ha traicionado No puede darle forma a las emociones que tengo adentro Busco el miedo en los ojos de los fuertes Y muero mil muertes cada día Este soy yo, Ibrahim Quien nació en Sofía, pero no la ve hace años y años Desde entonces he evitado los espejos Porque temo ver el reflejo de mi padre De mi hermano Y el de mi madre Cada vez que lo miro me pierdo Y no puedo regresar El futuro me escapa Y el sonido de la música de mi madre Está siempre en mis oídos Y las melodías que aprendí de ella Son el único recuerdo de mi infancia ¿Qué pasa, Ibrahim? ¿En qué piensas? Hace mucho tiempo Este mar me separó de mi familia, mi señor Solo recordaba eso Recordaba este mar que crucé Llorando de niño ¿Deseas ver a tu familia? Cuando se acabe esta campaña Te enviaré a verlos Dos meses después ¿Qué sucede, señorita? Dime una cosa ¿Tienes noticias del sultán? Estoy muy preocupada No hemos oído nada Pero esperamos lo mejor ¿Qué tienes en la mano? Es lo que tú llamas amuleto Quería dárselo al sultán para protegerlo Pero no tuve la oportunidad Fira Fira El miedo me abruma Tengo un mal presentimiento Sé optimista ¿Por qué siempre estás encerrada? No puedo salir de aquí hasta el regreso del sultán La madre sultana lo prohíbe No quiere problemas en el palacio Ve a pedirle perdón a la sultana Dile que has aprendido la lección Arrodíllate y pídele perdón Pero no hice nada malo ¿Por qué debería pedir perdón y humillarme? Bueno, entonces sigue así Encerrada No importa Pronto el sultán regresará Y va a liberarme Señorita Hurrem No seas tan confiada ¿Qué tienes para perder? Gana su empatía Y mantén a la sultana de tu lado Si Mustafa estuviese con nosotros Sacaría su espada y correría hacia la batalla Luego volvería y diría que está aburrido Ah, si supieras cuánto extraño a Mustafa Ayer soñé con él Me buscaba y quería jugar Nos bombardean con artillería ¡Zulibán! No llores, amor mío No llores No temas Tu madre está aquí ¿Estás bien, Hurrem? Soñé que Zulibán gritaba Y decía que se quemaba Tranquila Fue solo una pesadilla Dámelo Lo haré dormir Tómalo Mi señor Mi señor Nos hundimos Le dieron al barco Quiero que me perdones, Ibrahim Lo perdono Pero quiero que usted me perdone a mí Atice ¿Qué te sucede? ¿Qué te está sucediendo? Por favor, no me asustes ¿Qué te sucedió? ¿Qué te pasa? Dime qué te pasa No podía respirar Está bien, querida Ahora todo estará bien Sultana, que se sienta aquí Ven, toma asiento Siéntate Ven A mí también me faltó el aliento Cuando bajó el sol Gulfen Gulfen Trae a Daye Y que recite plegarias para ella Señor Hasta ahora hundimos 17 navíos Creo que el barco del soltán Soleimán Estaba entre ellos No estamos seguros Las cosas Se verán más claras por la mañana Te aseguro que este mar Será una tumba para los otomanos Mi querida Atice Descansa tus ojos Creo que eres muy buena Bordando Gracias, Gulfen Sultana Ferhat Pasha Está aguardando En el cuarto de huéspedes Debe tener noticias Sobre el sultán Soleimán Ya voy Hola Espero que sean buenas noticias Eso espero Su majestad Su majestad la sultana Ferhat Pasha ¿Cómo está mi hijo? ¿Terminó la guerra? ¿Conquistamos rodas? Sultana Hay malas noticias Pero no están confirmadas Dicen que el barco del sultán Fue hundido ¿Cómo sucedió? Vamos Habla Farhat Pasha ¿Mi hijo se ha ahogado? Puede que el sultán Haya muerto Es verdad Díganme Mi señor el sultán Cuento los minutos Hasta su regreso Estoy esperándolo Y estoy ardiendo Mi corazón quema Cuando usted no está Mi alma grita su nombre Estoy poseída Por toda esta angustia Señorita Hurrem Zumbul Necesito a Firial ¿Por qué te ves tan pálido? ¿Por qué te ves tan pálido? ¿Qué sucede, Zumbulag? Su majestad El sultán Se ahogó Se ahogó en el mar Que Allah tenga piedad De su alma No 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 Suleymane Abuela, ¿por qué vinimos a los aposentos de mi padre? ¿Y si se enfada porque entramos sin su permiso? Abuela, por favor, déjame recibir buenas noticias Regrésame a mi hijo y ayuda a Mustafa a asumir el trono Gracias por ver el video ¡Hurrem! ¡Hurrem! Si Suleymane no está, yo tampoco estaré Prefiero la muerte ¿Cómo puedo soportar esta agonía? ¿A quién lloraré? A Ivre O a mi hermano Aún no confirmaron la noticia Sultana, por favor, no sea pesimista ¿Qué nos sucederá? Mustafa y yo, ¿cómo seguiremos con nuestras vidas? Mi hijo es joven para esto ¿Quién le enseñará las obligaciones de un sultán? No lloren Es suficiente ¿Cómo pudieron creer eso? El sultán está vivo No murió Estoy segura Mi corazón me lo dijo Señorita Jurrem ¡Jurrem! Jurrem, ¿qué te sucede? ¡Jurrem! Por segunda vez, siento que al final Alá ama al sultán Suleiman. Durante el asedio a Rodas, fue atacado durante la oscura noche y su barco fue alcanzado. Pero sobrevivió a último momento, cuando Alá envió fuertes vientos que empujaron el navío hacia la costa y él regresó al campamento en Mar Maris, sano y salvo. El plan que usted propuso fue un fiasco, Piripasha. Escriba lo que hemos perdido hasta ayer. Navíos y soldados que están en el fondo del mar. Mi señor, pido ser relevado de mis obligaciones como vizir de inmediato. Mi señor, tengo una pregunta importante para hacerle. ¿Quién es el supervisor del plan general? ¿No es el comandante naval Mustafa Pasha, acaso? Él es el responsable. Salgan. Déjenme a solas con Piripasha. Piripasha, entregar el sello y abandonarnos es un acto irracional y no lo voy a aceptar. Usted es el gran vizir, no olvide eso. Esto no es algo personal. Es por la supervivencia del imperio. Para mantener nuestra bandera en alto. Mustafa Pasha será inmediatamente relevado. Anuncia este decreto. Que se marche a Anatolia. Mi señor... Es mi decisión. Bien, proceda y hablaremos luego. ¿Quién trae Jamekta Shah? 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 Mustafa fue relevado. Ahmed Pasha, ahora usted es el comandante. Regrese a Rodas y hágase cargo. Estoy agradecido por su confianza y espero ser digno del puesto, señor. Le deseo buena suerte. ¿Por qué estás triste? ¿Usted es por mí o por mi padre? No. Mi padre me dijo que los hombres siempre disgustan a las mujeres y eso las hace llorar. Sultana. No quiero ver a nadie. Disculpe. Llegó el cartero y Ferhat Pasha quiere decirle algo. Ve a la terraza, Mustafa. Que entre, Daye. Alá. Por favor, que sean buenas noticias. Que mi hijo esté a salvo. Solo te tengo a ti. Hagan lugar. ¿Hurrem? ¿Hurrem, qué te sucedió? Nada, nada. ¿Qué fue lo que pasó? No lo sé, se desmayó. Llámeme si necesitan algo. ¿Zumbulag? Hurrem está sangrando. Perderá el bebé. Ah, siempre traes malas noticias. Traigamos a la doctora, rápido. Vamos, rápido. Vamos, Firial. Vamos. Su majestad, madre sultana. Ferhat Pasha, si quiere confirmar las noticias, guárdeselo. Vaya y déjeme con mi pena. El cartero llegó de Marmaris. La carta tiene el sello de Piri Pasha. ¿De qué me sirve el sello? Dígame si está vivo o muerto. El sultán está a salvo y decidido a vencer. Te lo agradezco. Te lo agradezco, Alá. Debo decírselo a mi familia. Están entristecidos. Usted también. Dígaselo a todos, hasta a sus enemigos. El sultán Soleiman vive y logrará la victoria. Gracias. ¿Jurrem está bien? ¿Cómo está ella? Estaba sangrando. Dicen que es un aborto. Cuando llueve, truena. El sultán está vivo y logrará la victoria. Los payas e Ibrahim están todos a salvo. Sí, leí la carta de Piri Pasha. Daye, ve a darle las buenas noticias a la señorita Hurrem. Hurrem no está bien. Dijeron que está sangrando. Alá, ¿cómo estará el bebé? Vamos a verla, Daye. Daye. ¿Creen que nos echarán? ¿A dónde iremos? Al viejo palacio, claro. Pero, ¿quién asumirá el trono? Tiene que ser el príncipe Mustafa. Quizás es joven, pero la madre sultana lo ayudará. ¿Es cierto, señorita Firial? ¿Mustafa asumirá el trono? ¿De qué hablas? El sultán Suleiman aún está vivo y regresará victorioso con la voluntad de Alá. ¿Cómo está el bebé, doctora? Está bien, sultana. El sangrado se detuvo. Despierta, Hurrem. Hay buenas noticias. El sultán Suleiman está bien. Lo presentía. El sultán no podía estar muerto. Me prometió regresar a salvo. El sultán será victorioso. Gracias, Alá. Gracias, Alá. Señor, quería ser el primero en decirle esto. Conquistamos Elki y Nisiros. De acuerdo a los mensajeros, comenzaron a cavar los túneles. Gracias, Alá. Las cosas parecen salir a nuestro favor. Ve a dar la buena noticia. Conquistamos las islas de Helki y Nisiros, ubicadas cerca de la isla de Rodas, e izamos nuestra bandera con orgullo en la torre del castillo. Los soldados comenzaron a cavar túneles para llegar al castillo de Rodas. Ellos contrataron a un ingeniero de Venecia de gran reputación. ¿Gabriel Martinengo? Intenté comprender lo que hace, pero no pude hacerlo. Lo hará pronto. Debe esperar. Gabriel Martinengo es un genio único que ya diseñó túneles de guerra y ha logrado grandes victorias. Bien, esparzan la arena. Acomódenlos aquí y pónganle arena. Arriba. Así protegeremos el castillo de Rodas. Arriba. 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 No, no, no. ¿Sabes de qué estoy seguro? De que mataremos otomanos en los túneles. Ningún otomano quedará en pie luego de nuestro ataque. No puedo imaginar qué hubiese sucedido si ese mensaje no llegaba. Gracias a Allah, Su Majestad. La muchacha resultó ser buena. Es bonita, cortés y obediente. Cuídala y enséñale bien. ¿Victoria? Dile a Zumbul que esta muchacha debe convertirse al islam. Y yo le daré un nombre. Tengo el correcto. Tu nombre será como tu actitud. Te llamarás Zadika. Ven aquí, Zadika. Agradece a la sultana y besa su vestido. Sultana, estoy muy agradecida. El sultán no me perdonó. Lo sé. Le envié una carta, pero no respondió. Se enfadó. Y no quiere olvidarlo. Me está castigando. ¿Por qué no responde? El sultán está en guerra. Deja de pensar en esa carta. Estás embarazada. Piensa en tu bebé. No puedo evitarlo, señorita Firial. Por favor, escribamos otra carta. Tranquilo, hijo. Tranquilo. Está nervioso. Victoria, ¿por qué llegas tarde? Ya hemos comido. Señorita Isé, su nombre es Zadika ahora. Desde ahora deben llamarla Zadika. ¿Ahora es musulmana? Ay, que háblame de paciencia. ¿Por qué preguntas? Métete en tus asuntos. Zadika, ve a los aposentos de la madre sultana y agradecele nuevamente. De acuerdo. Buenas noches, Zumbul. Buenas noches. Mi señor, dígame, ¿hasta cuándo cavaremos debajo del castillo de Rodas? Me temo que los soldados son lentos. Los enemigos dicen que han derrotado al sultán y lo han secuestrado y que se ha terminado. No preste atención a los rumores, Mufti. Ya lo verá. La bandera otomana pronto será izada sobre las torres de su castillo infiel. Los rumores son eso, rumores. Paciencia, Mufti. El héroe no es quien se enfada rápidamente. El héroe es quien puede controlar su ira. Es lo que nos enseñó el profeta. Señor, recibí noticias de que Ferhat Pasha decapitó a Kadir, el hijo de Alibay, y está regresando. Muy bien. Y oímos que nuestro enemigo busca ayuda en Europa. Te aseguro que no le servirá de nada. Haremos un bloqueo. Navíos de refuerzo navegan desde Venecia a Chipre. Les preocupa que también conquistemos Chipre. Que se preocupen. Tanto mejor. Que Mufti Fah Pasha parta de inmediato. Que se vaya a Egipto. Y que cuide nuestras posesiones en Egipto, Alepo y Siria. Como desees, sultán. Los navíos de Pirí Pasha y Ahmed Pasha llegaron a la costa a salvo y están anclados ahora. Muy bien. Ya casi es la hora, Mufti. El castillo de Roda será nuestro. Está aquí el sultán Murad, hijo del sultán Sem. Permítele que entre. Sultán Murad, le envié dos mensajeros. ¿Qué le tomó tanto tiempo? ¿Qué sucede? Los otomanos nos rodean por todos lados. No podemos dejar el castillo. Por eso quería advertirlo. Una vez que el sultán Suleiman ingrese al castillo, lo arrestará y lo forzará a regresar. No me iré de aquí. No puedo confiar en un imperio que exilió a mi padre y lo traicionó. Construí una vida aquí y no me iré. Si lo desea, podemos enviarlo a Malta hasta que termine la batalla. Los pescadores podrían llevarlo allí por una ruta que sea segura. Cavamos túneles y llegamos debajo del castillo de Rodas. Nuestros soldados cavaron sin parar. Casi llegamos a la mitad del castillo y todo está listo. Ahmed Fasha y yo los recorrimos y verificamos la situación. Los soldados infieles de Rodas están cavando en nuestra dirección para detenernos. Colocan pólvora en nuestro camino. Pero un grupo de soldados intentan engañarlos y otro grupo cava en la dirección correcta. Les tengo una pequeña sorpresa. Algo que será muy efectivo. Diseñé escaleras portátiles para que mis soldados trepen al castillo. Con esas escaleras podrán escudarse de las flechas del enemigo. También evadirán la pólvora y el aceite hirviendo. ¿Cuál es este invento, sultán? ¿Enfrentaría la pólvora y el aceite hirviendo? Vaya a pedirle la victoria a Allah. Mañana usted mismo verá si soportan el fuego o no. A esta hora mañana estaremos dentro del castillo, señor. Eso espero. Cuando los infieles acerquen a los soldados que enciendan las plumas de ganso y las arrojen en su dirección, luego escaparán y cerrarán las salidas del túnel. ¿Qué les harán las plumas de ganso, señor? Los matará el humo de las plumas. Primero los dejará sin aire, luego los envenena y se desmayan. Lo hacía cuando iba a cazar para que los animales saliesen de sus huelinas. Vayamos al túnel por la noche y prendamos fuego a las plumas de ganso. Los mataríamos a todos, Ibrahim. ¿Sabes algo, Nasu? Allí necesitan hombres con armas, no con pluma y papel. ¿Sabes dónde está Firial? Ve y búscala. No es mi trabajo, ve y búscala tú. ¿Cómo puedes hablarle así a la sultana? ¿Sultana? ¿Quién te hizo sultana? ¡Ay, sé! ¡Discúlpate! ¿Por qué? ¿Por qué digo la verdad? La verdadera sultana no puede ser tocada por nadie. Hay una sola sultana en este palacio y es la sultana Maidebran, la original y la mujer más bonita. ¿Qué fue eso? ¿Cómo puedes hablarle así? Esta mujer es la madre del hijo del sultán. Debes saber cómo dirigirte a ella. Señorita Firial, no sabe qué sucede. ¡Cállate y no respondas! Oí todo y no te lo digo solo a ti. Se los digo a todas. No perdonaré a nadie que le falte el respeto. Me escucharon. No perdonaré a nadie. Vamos, señorita Firial. Debo hablarte de algo. Gracias, Firial. Eres una buena persona y me protegiste de ellas. Mi trabajo es protegerte. ¿No te simpatizo? ¿Es solo tu trabajo? Oh, Alá. Claro que me simpatizas. No entiendo por qué me tratan mal, pero respetan a Maidebran. ¿Por qué me tratan mal? Porque no eres buena con ellas. Te tratan tal como tú las tratas. ¿Por qué preguntabas por mí? Escribamos una nueva carta. El sultán debe estar esperándola. ¿Crees que soy tu asistente? Por favor. Hazme un favor. Vamos. Bueno, hagámoslo. Pero es la última. Sultana, Hurrem discutió con las concubinas hace un instante. Gulza, ven aquí. Ayúdame. ¿Cuál fue el problema? Dijo, deben respetarme tal como respetan a la sultana Maidebran. Pero Aysele respondió bien. Le dijo, no puedes compararte con ella. Dejó en claro que ella no puede ni acercarse a la sultana. Luego llegó la señorita Firial y las regañó y se detuvieron. está con Hurrem todo el tiempo y se cree importante. Que venga a mí. Sádica, llévate la comida. No quiero comer. Es el aire que respiro, mi sultán. No puedo dormir porque lo extraño demasiado. ¿Cuándo regresará a mí? El amor es tan duro. ¿Cómo piensas en estas palabras? Es el amor. Las palabras solo fluyen. Muy bien. ¿Qué quieres, Gulzak? ¿Qué sucede? No pasa nada, Hurrem. La sultana Maidebran quiere ver a Firial de inmediato. ¿Y de qué se trata? No puede ir ahora. Tiene algo importante que hacer. Hurrem, debo ir. ¿Y si hay problemas? ¿Por qué debes ir? Iré a verla. Luego seguimos. No, 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 no ¿Qué haces ahí, sadhika? Ordeno la habitación. ¿No deberías estar con la madre sultana ahora? Pedí permiso y ella me lo dio. ¿Qué haces ahí, sadhika? Señorita Firial, ¿hace cuánto que estás en el harén? Estoy aquí hace seis años. Ya que has estado tanto en el palacio, debes conocer bien las reglas. Las reglas que no estás respetando. ¿Qué hice mal? ¿Cómo te atreves a tratar a una concubina? Como si fuera una sultana. Eso no es cierto. Usted es la sultana, madre del príncipe. Hurrem es la madre del príncipe, Mehmed. Al estar embarazada, mi obligación es protegerla a ella y al bebé. Más te vale no sobrepasarte. Haz tu trabajo, pero cuídate de no hacer nada estúpido. Si no quieres que te corten la cabeza, puedes irte. Mírame. Juro que te cortaré la lengua. Nunca dejarás de hablar. Cuidado con lo que haces. Y aléjate de mí o les diré que tú mataste a Hasiba. ¿Qué quieres de mí? No sé nada de eso. ¿En serio? ¿Y quién le dijo eso a la sultana? Quizá fue una soplona, Firial. Sal de mi vista. Sal de mi vista ahora. Firial. ¿Qué haces aquí? ¿Qué puedo decir? Estoy entre la espada y la pared. Hurrem y la sultana Maidebran me usan como cuerda. Una me dice algo y la otra lo contrario. ¿Qué puedo hacer? No lo soporto. Dime qué consejo puedes darme. ¿En serio, Firial? Pensé que eras más inteligente. Prefieres el sol que sale o el que se esconde. Haz las cuentas, pero mantente imparcial. No se ve el mal, no se oye y no se dice. Ibrahim, te extraño. Y me duele. Ojalá te encuentres bien. Te ha sido hace mucho. Regresaré, mi sultana. Volveré victorioso. Se lo prometí. Luchamos esta batalla por meses. La fe está en nuestros corazones. Nuestra determinación es fuerte. Y nuestros espíritus elevados. Hice un juramento frente a ustedes. Mi alma, mi trono y todas mis propiedades en el imperio otomano. Serán ofrecidos como sacrificio para los musulmanes. Alá bendice esta conquista y regálanos una victoria. El enemigo se sorprendió cuando enfrentó al ejército otomano que se movió rápido rodeando el castillo. Todo se debió a la astucia del sultán Suleimani. ¡Han llegado! Señor, los otomanos atacaron el castillo y lo rodearon. Tienen torres portátiles. Las arrastran y las colocan contra los muros. Si todo sigue así, perderá la guerra. ¿No llegaron los refuerzos de Venecia y España? Ya deberían estar aquí. No entiendo qué pasó. No. Los soldados que cavaron los túneles subterráneos ejecutaron el plan. Después de llegar a los laberintos cavados por el enemigo, prendieron fuego a las plumas de ganso para esparcir su humo y hacer que el enemigo inhalase veneno en lugar de aire. ¡Gracias! 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 Todos los soldados latinos deben abandonar la ciudad y la isla de Rodas en 10 días. Pueden ir a donde lo deseen y pueden llevarse sus armas si lo desean. Y aquellos que permanezcan en la isla no pagarán impuestos por cinco años. Los cristianos pueden celebrar sus fiestas religiosas como antes. No haremos que nadie se marche contra su voluntad. Prepararemos navíos para los soldados y sus familias para que regresen a la isla de Creta. Ambos lados conservarán prisioneros hasta que se acuerden los términos del tratado. El sultán Suleiman juró por Alá seguir este tratado sin ningún tipo de motivo oculto. Sultán Murán, hemos perdido. Mis soldados y yo ya no podemos pelear. Como ve, el resultado es muy claro. Pero no es demasiado tarde para usted, sultán. Puede huir. No quiero huir. Nunca me rendiré. ¿Y qué planea hacer? No se preocupe por mí. Proteja a mis hijos. Visita al papá Pablo en la iglesia y dale esto en persona. ¿Entiendes? Sí. Mufti, usted soñaba con rezar en este lugar, ¿verdad? Bueno, reze. Amén. ¡Ya viene el bebé! Córtala de pie. Rápido. Vamos. Ayúdenme. ¡Orden! ¡Mi señor, el Sultán Suleiman está aquí! ¡El hijo del Sultán! ¡Ya llega! ¡Alá, dame fuerza! ¿Y qué tal si es una niña? ¡Será un niño! ¡A trabajar! ¡Ahora! ¡Alá, que traiga felicidad con él! ¡Amén! ¡Que sea sano! ¡Amén! ¡Que sea una fuente de felicidad! ¡Amén! ¡Alá es el más grande! ¡Alá es el más grande! ¡Soy testigo que no hay otro Dios que Alá! ¡Soy testigo que Mahoma es el mensajero de Alá! ¡Vengan a rezar! ¡Vengan a rezar! ¡Vengan al éxito! ¡Vengan al éxito! ¡Las plegarias comenzaron! ¡Las plegarias comenzaron! ¡Alá es el más grande! ¡Alá es el más grande! ¡No hay otro Dios que Alá! ¡Alá es el más grande! ¡Alá es el más grande! ¡Toda gratitud a Alá, quien hizo que sea posible rezar aquí! ¡Alá es el más grande! 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 Alá es el más grande 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 Alá es el más grande